Bueno pues en tu mano queremos saludar, dice con la siguiente grabación, más o menos, dice para el Imparable Morales Aunque si, toda la nueva era, ese número, ese tema, algo de la música que se hace en Pueblita la Bella Para saludar esencial a toda la banda de Puebla, la gente de Acrisco de las Bellas Flores La gente de Acrisco de mis amores, esta noche Un saludo con esta grabación, dice Juanito Lai, que se encuentra grabando el evento, si señor Imparable Morales, toda la nueva era, pura nueva era, pura nueva era ¿Quién retumba más perrón? ¿Quién retumba más perrón? Siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh Y con esa el famoso Dani, el propio, el propio, y toda la nueva era Siempre con el grito de guerra, saludosito, saludosito, saludosito ¡Venga el temito esta noche! Hace grupazo los juniors, se llama Juana la Cubana, va a bailar, de toda la nueva era Esa morena, con éxito más, los voceros, laico, ni jersey Baila este ritmo con la pura, suena, puesta noche el machamba, tercer aniversario La pura, suanitos son deseados, felicidades hoy Por esa gracia con que no viste, toda la banda de cargar los chichis Chamba, son bien perrón Chamba, oh, ah, ah Bailen como Juana la Cubana El ritmo que se siente saboso, que madita lo lastima Bailen que ve in la luces Ahora un poquito de cos Bailen como huana la Cubana Venga la música, venga el tema Juanito Lai, Brabante Alimento Química Fernández Oye Leico de Yerce Parable Todos alrededores Y la nueva era La gente de Acrisco Puebla Guerra Acrisco de las Bellas Flores hoy Y señor Vega Dice Pancho Martínez Ahí está para el sonido Dragón Pancho Martínez Bien mamalón En colérico Jhonny Martínez Más de encima de con el Guayabaleras Dice Pancho Martínez Toda la banda se encorona calera Y señor Esa morina cubana Nos va a hacer hasta la ciudad Sonido pase Toda la familia Quintero Mueve Sacarando calera Escande en la fura Porque bailando La gente de Acrisco Puebla Por esa gracia Con todo lo bestia La colonia Valle Sur Y la trompetita Y aplica todo el sonido Que retumba perrón Que retumba perrón Y baile como guana Que retumba perrón Te siente sabroso como jugo de Siempre Chapa Oh Siempre Chapa Oh Sae Chapa Chapa Oh Dani Chapa 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 Oh Y toda la nueva era Chapa Oh Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito Sabrosito negra No, Junior Oh No Háganlo en la rueda Juana Una, dos y tres Porque ella empezó a bailar Santa Lucía Juana y otra vez Juana El famoso dragón Los voceras para sudar Leicon y Jersey Friendo con la pura santa Hoy presente toda la banda Leicon y Jersey Crecés tu suxta Toda la bandera Chambedora, bailadora Peregrina Venga para el gory Por esa gracia Con que mueves tu cadera Siempre con Dragón Siempre con Dragón Siempre con Darío Esa noche La paso bien perro Chamba Uno más Chamba Un Otro El ritmo que se siente Esa más Chamba Baila como Juana la Cubana Se llama Juana la Cubana Venga Te llevo un paso para atrás Pero por atrás Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Se tiene que mover Igual que Juana Baila como Juana Viendo buena la Cubana Viene la bachatita Viene la bachata Venga Para todas las chicas guapas Románticas Esta noche Echale Juanito Echale Juanito Venga Y mi carna Romántico Imparables Morales Nueva Era Siempre con el gris 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 Juana Porque ella empezó a bailar Dice Pacho Martínez Morena Cubana Para toda la nueva era Baila este ritmo con la Puede Se llama Su imparable Morales De la escución Es candela Toda la gente de Brooklyn y Conérico Tu pere reina donde quiera Por esa gracia Con el gris Siempre con el más chambas Siempre con el más chambas El sonido que retumba Perrón Baila con el gris Con este más saludamos A la cubana Del ritmo que se siente Saboso como A la banda de Zúcar de Matamoros Baila como Juana A la cubana Un paso pa' delante Y un paso pa' atrás Pero con ganas Baila como Juana Por la opción De ladrones Para seguir el ritmo Se tiene que mover Igual que Juana Baila como Juana A la cubana Y no baila la cubana Me quedo hasta 6 de la mañana Baila como Juana Contimo cachito Contimo cachito Venga Y allá en Mancata Como la cosa Con me gusta el número Con me gusta el tema De toda la nueva era Se llama Cuando la cubana La beca Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito Sabrosito Es el cachito perrón El grito de guerra Sabrosito, sabrosito Sabrosito negra De los juniors Ángale una rueda Esa noche es para el Tony Vega La cámara chambera Y como goza El famoso Danny Allá en Brooklyn La cámara chambera Pa' era Allá en Nueva York Siempre con el grito de guerra El famoso rumbero Sabrosito, sabrosito Y los legendarios Y en todos los legendarios Ángale una rueda Juana Porque ella empezó a bailar Dice Esa moneda cubana Los baquetas para rojas, rojas, rojas Hasta Nueva York Terreno con la pura Desde Díaz Con un champazo bien perro De la pura Porque bailando Pérez Chamba Esa gracia tú te lo ves Puro magnífico de la cumbia Puro magnífico de la cumbia Esa noche Se llama Juana la Juana Haciendo retumbar la estatua de la libertad Puro magnífico de la cumbia Jumbo Jumbo Jumbo